Pues mira, lo que te puedo comentar es que a mí me sorprendió también enterarme por las redes sociales de este viaje y de esta encomienda que tiene el secretario en República Dominicana. Pues yo lo que pediría sería que las autoridades hoy tienen que ser muy empáticas, muy sensibles con lo que está viviendo la ciudad. Y pues a su regreso ojalá que el secretario nos comparta cuáles fueron los acuerdos y cuáles son los potenciales beneficios que va a tener la ciudad al hermanarse con aquel municipio. Regidor, la presidenta pues menciona mucho que hay mucha comunicación con los integrantes del ayuntamiento. ¿Les comentó de este viaje del secretario? Yo en lo personal desconocía que él estaba en esas funciones en ese país y me parece que bueno que su lugar hoy es al lado de la presidenta, de frente a la ciudadanía y sobre todo pues cuando se pide coordinación pues hay que empezar desde casa. Regidor, a su punto de vista, no sé, desconozco, ¿un secretario de seguridad tiene que hacer estas funciones de ir a hacer hermanamientos a algunos países o algo? ¿O esto es si la alcaldesa lo comisiona? Pues mira, a mí lo que me parece grave es que no se nos haya informado de este viaje. Desconozco cuál ha sido la agenda que el secretario fue a desahogar en aquel sitio, pero bueno, estaremos muy pendientes de su regreso, que nos cuente cómo le fue y qué acuerdos se llegaron. Y sobre todo también sería interesante ver si la presidenta pues estaba enterada y si avaló este viaje hermano. El conocimiento oficial no teníamos, por lo menos aquí en la regidoría no tuvimos ningún comunicado oficial al sentido, nos enteramos por medios de comunicación que efectivamente el secretario está en Punta Cana firmando un acuerdo de hermanamiento con el ayuntamiento de aquella ciudad, no sabemos específicamente con qué fines o cuál sea el objetivo final de ese hermanamiento, habla de cooperación en materia cultural, en materia de desarrollo social, en algunos temas particulares, tampoco encuentro en principio, por la información que hemos analizado, relación muy directa con los temas de seguridad. Entiendo también que entregaron las llaves de la ciudad a la alcaldesa a través del secretario, pero no tenemos clara la información, los motivos del viaje. Y bueno, decir Luis, también analizar la pertinencia del mismo en un momento en el que la ciudad se encuentra atravesando por un momento muy complicado en temas de seguridad. Regidor, la presidenta ha dicho muchas veces en repetidas ocasiones que hay una comunicación directa con todos los miembros del ayuntamiento, ¿no les informo? En este sentido y para este caso en particular no, efectivamente tenemos canales de comunicación abiertos, me parece que para los grandes temas que abarque el ayuntamiento o aquellos en donde va a requerir en algún momento la aportación del ayuntamiento, con una contribución a lo que estemos discutiendo o con un voto en sesión de cabildo. Este tema del viaje del secretario no tuvimos comunicación oficial al respecto. Regidor, a su conocimiento, o si me puede decir, este tipo de acciones o de actividades, ¿es prácticamente que las haga un secretario de Seguridad Ciudadana que vaya a hacer hermanamientos a otros países? Es que depende de la materia propia del hermanamiento, cuál va a ser el convenio y la materia que se va a ejecutar en ese convenio de hermanamiento. De acuerdo a la información que publicó concretamente el ayuntamiento de Punta Cana, no veo en principio relación directa con temas de seguridad, de ahí que el cuestionamiento tenga que ser a la alcaldesa una vez que tengamos información oficial sobre este hermanamiento, a qué fue el secretario y por qué fue el secretario. Bueno, es una triste situación que te comunico, ni siquiera tuvieron la amabilidad de mencionarnos la realización de este viaje. Como tú lo comentas, soy secretario de la Comisión de Seguridad, ni siquiera a nosotros se nos informó. Es algo que me vengo enterando temprano en la mañana, algo que me enteré a través de los medios, de las redes sociales, ni siquiera de periódico oficial o un aviso que ellos hicieron, un boletín del municipio o algo oficial que nos informara de esta situación. Y bueno, es una tristeza a lo mejor entender que quizás es por eso que el secretario no se presentó el día que aquí al ayuntamiento llegaron la marcha pacífica que buscaba la seguridad, quizás porque se encontraba viajando, es que él no se encontraba aquí. Y es una tristeza en ese sentido. Yo a su llegada estaría buscando platicar con él, que llegue a la comisión para cuestionarle, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿Por qué se hizo? ¿Por qué no se nos avisó acerca de esta situación? Y yo creo que lo más importante es cómo va a empezar él a coordinarse con la federación. Ayer se daba a conocer la noticia, que es publicada hoy, perdón, la noticia, ¿no? Que llegarán 600 elementos federales aquí al municipio, gracias a que el doctor Alfonso Durazo considera a Celaya como un punto prioritario en el tema de seguridad y, bueno, el estado de Guanajuato en general. Entonces eso es lo que yo estoy solicitándoles, pero una respuesta pronta de su parte. Y desafortunadamente tengo la experiencia de recibir o respuestas después de tres meses. En algún momento le solicité cierta información. Tuve que acudir directamente con él para que me dijera, oye, le comenté, si quiera darme una respuesta negativa, dámela tres meses, tardó en darme una respuesta. Lo inició el licenciado Gerardo el cuestionamiento y yo lo continué. Y hasta, como te comento, después de tres meses me contestó. Entonces espero que no tenga con nosotros, conmigo, que representa a la autoridad aquí, y tenga esa situación. Quiero manifestar que no tenía conocimiento de este viaje del secretario de Seguridad. No sabía que no estaba en la ciudad. Sinceramente me entero por notas en redes sociales que se encuentran fuera incluso del país. Secretario, perdón, regidor. Señor, ¿estos hermanamientos traerán algún beneficio al municipio? Pues esperemos a que llegue para pedirle cuentas, a ver de qué, si en realidad es beneficio para la ciudad, lo que nos toca a nosotros, lo que nos compete como municipio, que esto en realidad traiga esa tranquilidad que esperamos aquí para Celaya. Oiga, y otra pregunta, regidor. ¿Está facultado el secretario para hacer hermanamientos o esto es a disposición? Tendremos que también preguntarle si fue por instrucciones de la presidenta, o sea, ¿cómo estuvo su partida? Para de ahí poder tener ya un posicionamiento más conciso de la situación.